Estoy muy contenta, más que nada, porque no se puede disfrutar de esta fiesta, porque sea su torneo. La verdad que veníamos muy emocionadas en el micro, fue todo muy shockeado. Sabíamos que íbamos a jugar bien, sabíamos que no jugaba la emoción, los nervios, la ansiedad de devolverle todo lo que hizo el hockey, así que gracias a Dios se pudo cumplir y hoy vamos a seguir disfrutando con ella. Estoy muy emocionada, muy contenta, realmente se dio todo para que llegara a ser espectacular. Lo siento así, las chicas me regalaron este Champions Trophy y yo sé que se reforzaron al máximo dando más de lo que podían dar para que terminara sin duda fiesta, así que muy agradecida por ellas, como te dijeron, estoy agradecida por todo mi deporte, tantas felicidades, este deporte me formó, yo le di mi vida y estoy agradecida. Llegamos a penales, estábamos muy nerviosas, las cinco que queríamos respirar estábamos muy nerviosas, en un momento de suerte de cargarme, se me tocaban las piernas, le dije a mí, pasaron a mí, bueno, no quería atraparte, pero estábamos muy nerviosas. Pero bueno, creo que ganamos este Champions Trophy con mucho corazón, con mucha actitud, el grupo está muy bien y eso me genera mucha tranquilidad porque me voy, espero que quede un grupo con muchas ganas, con mucho talento, así que me voy, tranquila. ¿Te vas feliz? Me voy feliz, que querí todo, querí todo más no poder.